Es obligatorio tocar precisamente el tema que se dio precisamente en la capital, en Agoramul. El caso David hay que tocarlo. Lo vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a tocar el caso donde el ex jefe de la Policía Nacional o ex director de la Policía Nacional, Guzmán Fermín y Leonel Fernández hablan. Nosotros vamos a tocar el tema también en el día de hoy. Y vamos a tocar el tema porque aquí hay gente que todavía se quieren hacer los locos ante lo que pasó en la gestión de ellos y lo que pasa en esta gestión. Y hablar de lo que pasó en la gestión pasada y lo que pasó en esta gestión es un asunto que hay que tocarlo sin límite a través de este programa. Pero el asunto es que inmediatamente quiero conversar en el día de hoy del caso de David en un cuartel de la capital. Muchos errores cometidos uno detrás del otro. El primer error que se cometió es el golpear a un ciudadano de la forma que fue golpeado. Ya el Inazid ha comenzado, dio la primera información de que este joven fue masacrado a golpes. ¿Quién le dio los golpes? ¿Quiénes vieron lo que sucedió en el destacamento policial? Pero no solamente eso. ¿Qué fue lo que pasó en el mall de la capital? Que la seguridad se lo entregó a la policía y que la policía se lo llevó. ¿Quiénes vieron lo que sucedió allí? Que provocó que la Policía Nacional le diera los golpes que le dio, no la policía. Una unidad de la Policía Nacional le diera quizás los golpes que se le dio. Todavía eso está en investigación. Vamos a ver qué dice la policía más adelante acerca de este caso. No quiero creer en ningún momento que lo que está sucediendo en algunos destacamentos policiales del país es para hacerle daño al director de la Policía Mayor General Teni. No lo quiero creer. Aquí hay muchas cosas, muchos cabos sueltos que hay que comenzar a atarlo. Y dentro de los cabos sueltos que hay que comenzar a atar, está el caso desde que se comenzó a combatir la corrupción en este país y hay militares envueltos en actos de corrupción. Militares que ya incluso están cumpliendo medidas de coerción en algunas cárceles de este país. Cuando hablamos de eso, acuérdense de lo que sucedió con unos letreros en las calles de diferentes puntos de la República Dominicana. Con la policía, con la policía no. Con la policía nadie se mete. Desde que se habló de una reforma a la Policía Nacional, hay sectores dentro de la policía que podrían sentirse perjudicados por lo que vendría. No solamente por el área del gobierno, no solamente por el director de la Policía Nacional, ni por el propio ministro de Interior y Policía. Hay muchas cosas que se pierden. En una verdadera reforma a la Policía Nacional y que la República Dominicana se merece ya una reforma. Y que la República Dominicana tiene que tenerla a la mayor brevedad posible. Hay que sacar militares que no están aptos para estar dentro de la Policía Nacional. La Policía Nacional hay que limpiarla. ¿Por qué hay que limpiarla? Porque es la que tiene el contacto directo con la población. Y es la que mayormente se está viendo envuelta en escándalos en la República Dominicana. Y yo había propuesto en este programa de televisión y en el de radio que si hay que eliminar la Policía Nacional se elimine y tirar la guardia a ocupar esos lugares. Si hay que eliminarla, porque si no hay ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces comenzar a trabajar desde las academias militares para dar la formación que se le tiene que dar a un militar. Yo no creo que sacar, no un cadete, un raso de la Policía recién enganchado porque hizo un octavo grado y después que hizo el octavo grado lo llevamos a la Policía le dimos un centro de tres meses o de seis meses en cualquier destacamento policial de estos cercanos acá de los comandos regionales y ya desde ahí le damos una pistola o le asignamos una M16 o le asignamos una escopeta. ¿Qué trato puede tener? La Policía, esto de la Policía tiene que ser una carrera tal como lo es para el cadete. No puede ser solamente que una persona dentro de la Policía Nacional llegue con tres meses y ya tiene un arma de fuego. ¿Qué tanto conocimiento tiene esta persona y qué tanto sabe la misma Policía Nacional del manejo que ese señor le puede dar a un arma de fuego? Del comportamiento que puede tener con la población dominicana en la calle. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con esto. Vuelvo y caigo en el tema donde no solamente los letreros podrían ser parte de lo que habíamos pensado que podría estarle sucediendo al mayor general Ten dentro de la Policía Nacional. Hay que irse al caso donde luego se tiraron unas informaciones de que altos mandos militares, eso corrió en las redes sociales como pólvora, estaban compinchando para desestabilizar el gobierno de Luis Abinader y no solamente desestabilizar el gobierno, sino hacer saltar al mayor general Ten, director de la Policía Nacional. ¿Quiénes son esos militares que están tan cerca de la jefatura de la Policía Nacional? Hay que ver lo que se va a hacer, hay que ver lo que en las próximas horas los organismos de seguridad del Estado Dominicano van a resolver, porque no puede ser que ciudadanos estén pagando en destacamentos policiales, cosas que no deben de pagar, porque a Juan, a Pedro, a su tanejo, que estuvieron o están dentro de una institución de esta magnitud, quieran desestabilizar al mello o desestabilizar al jefe de la Policía Nacional. Eso no se le puede permitir a nadie. A nadie se le puede permitir en este país. Creo que si es un complot que hay para desestabilizar, esto tiene que ser investigado y para eso están los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano. Ahí está el DNI, está el J2 y está, creo que hay uno que llame el M2, creo que es el de la Marina de Guerra. Están ahí para investigar y si están ahí para investigar, que comiencen a ejecutar. Pero tenemos que frenar lo que está sucediendo en los destacamentos policiales. Lo que sucedió aquí en la ciudad de Santiago con un joven balbero que fue golpeado y que dijo que la policía lo masacró y que él se iba a morir, se lo dijo a su abuela, que estuvo con él 15 días, varias intervenciones quirúrgicas, le desbarataron el cráneo. Mire esas imágenes. Estoy hablando de este peluquero que fue detenido en el cuartel de Cienfuegos, que le dieron golpes en la cabeza, que le provocó su muerte. Ese joven entró caminando, así como usted lo ve, a la Policía Nacional en Santiago. ¿Qué dice el jefe del Comando Central de la Policía de esto? ¿En qué condiciones terminó ese joven? En las condiciones que usted lo está viendo allí, interno, 15 días, su familia sufriendo y su madre diciendo en declaraciones que nosotros pasamos también en este programa quienes eran los dos militares responsables de eso. ¿Pero dónde están los dos militares que fueron a buscar a ese señor y que la familia de este jovencito habla de 35 mil pesos que le quitaron y que él estuvo reclamando los 35 mil pesos y por eso le dieron la golpiza que se le dio? Es lo que dicen los familiares. Entonces, en el día de hoy, nosotros recordamos a este joven peluquero de la ciudad de Santiago. Estamos hablando de Santiago Oeste, la zona de Cienfuegos. ¿Cómo podemos permitirle a ningún gobierno en este país, porque por lo menos en este estamos viendo, la intención de querer reformar la Policía Nacional y acabar con esta vaina? Pero si hay militares que no pueden estar dentro de la Policía Nacional, hay que limpiarlo ya, sacarlo de la Policía Nacional. Cueste lo que cueste y así mismo lo dijo el Presidente de la República, no hay rango por encima de la ley. No hay rango por encima de la ley. Ni puede haber rango por encima de la ley. Y eso tienen que resolverlo, pero ya. Entonces fue ese caso de ese joven que estamos viendo ahí. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo. Guzmán Fermín, óiganme esto, y cuando hablaba ahorita de los letreros en las calles, estaba hablando de una serie de cosas. O sea, mira, está Guzmán Fermín. Abinader ha fracasado en enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en la República Dominicana. ¿Quién lo dice? El señor Guzmán Fermín, exdirector de la Policía Nacional en la República Dominicana. Pero ¿quién es Guzmán Fermín? El exdirector de la Policía, un exdirector de la Policía Nacional. Es uno de los que se le denominó como cirujano dentro de la policía, porque dentro de la Policía Nacional el señor Guzmán Fermín fue el que llegó a San Francisco de Macorís y allí se le daban disparos en la pierna a unos jovencitos. Y fue a Moca, hizo lo mismo. Y fueron exterminando uno por uno a los cirujanos porque se creó un odio de parte de la población hacia ese escuadrón militar. Pero usted tiene la fotografía, señor director, donde aparece el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina y el mismo Guzmán Fermín. Leonel Fernández Reina indignado por la muerte de David de los Santos. En la gestión de Guzmán Fermín nada más murieron 1.300 personas en manos de la Policía Nacional. Mírenlo ahí. Guzmán Fermín el que está ahí. Y en el mandato de Leonel Fernández, mire cuántos fueron nada más. 1.300 personas perdieron la vida. Entonces, ¿cómo usted cree que una persona que tiene cola que se le pise puede estar hablando de un tema que no puede tocar? Hablar de Guzmán Fermín que tiene 400... En la gestión de Guzmán Fermín solamente fueron 401. Usted tiene la fotografía, señor director, donde se logra ver las estadísticas de los mandos militares que pasaron por la Policía Nacional, donde se ve Jaime Marte Martínez, 102 personas asesinadas. Manuel de Jesús Pérez Sánchez, 173. Vemos ahí a Bernardo Santana Páez, 253. Al cirujano, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 401 personas. Estamos hablando de José Armando Polanco Gómez, que estuvo primeramente como jefe del Comando Central de la Policía de la Policía en Santiago. Luego jefe de la Policía, 382 personas asesinadas en su gestión. Manuel Elpidio Castro Castillo, 186. Nelson Peguero Paredes, 126. Y el último, Ney Aldrin Bautista Almonte, 113. Eso fue la gestión pasada. Y estamos hablando de Leónel Fernández. Más de 900 casos en sus últimos ocho años y los 1,633 casos hasta agosto del 2017. Todo durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el día de ayer se comieron a Soraya Suárez, porque Soraya Suárez ofreció unas declaraciones. Se comieron vivo al presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a las declaraciones que ofreció el presidente y por lo que ha estado sucediendo. Y se han comido vivo al general Ten. Creo, insisto, mantengo y sostengo la posición. Algo está pasando. Y lo que está pasando en esto es que hay que investigarlo. Y el que esté detrás de esta vaina tiene que caer preso. Y esta vaina hay que acabarlo en República Dominicana. Y los militares envueltos en estos casos tienen que estar entregados a la Procuraduría General de la República. Y que la Procuraduría General de la República se encargue de resolver estas situaciones. Y el que tenga que caer preso que caiga. No importa el rango que sea ni hijo de quien rango sea en la República Dominicana. Nosotros como ciudadanos no merecemos un país donde nuestros hijos anden en la calle y usted no pueda dormir porque usted tenga la incertidumbre de que una patrulla de la policía lo agarre y le vaya y le pase lo mismo que le pasó a uno de esos muchachos. Simple y llanamente para desestabilizar un gobierno o desestabilizar o sacar del mando policial al director de la Policía Nacional. Que no digo que lo que esté sucediendo está sucediendo para sacar a TEN ni nada de esto. Pero señores, por Dios, un caso en Ocoa, un caso en Gasco en la capital y un caso en Santiago Este. Expliquenme eso. ¿De dónde viene toda esta vaina? Entonces, vamos a esperar a ver que en las próximas horas se den informaciones que los cuerpos de seguridad del Estado Dominicano comiencen a investigar las cosas como son y que caiga el que tenga que caer. Ya estamos cansados de ver mentiras. Ya estamos cansados de escuchar mentiras. Creo que el área de relaciones públicas de la Policía Nacional en mano del señor Pesqueira, Diego Pesqueira, debe de tener un poquito más de cuidado a la hora de que van a dar declaraciones. Esperen los informes que vienen del Inasif y después de los informes del Inasif y digo esto porque en el caso de David, en el caso de David que fue según las informaciones que se han dado golpeado fuertemente y que perdió la vida tres días detenido por un problema que se dio en Agoramol. ¿Cedió o no cedió? Dicke, ya la compañía va, digo Dicke porque yo no lo he visto, pero van supuestamente a entregar los videos de seguridad que captaron las cámaras en ese lugar. Pero no es solamente eso, yo quisiera saber qué fue lo que pasó y el porqué de darle tantos golpes a un ciudadano que le provocó la muerte. Sé que el mayor general Teng, jefe de la Policía Nacional o director de la Policía Nacional no va a permitir eso. Y los que estén involucrados en eso van a pagar, van a pagar, deben caer presos en las próximas horas, sea quien sea, hijo del rango que sea, porque ya nosotros tenemos que ir limpiando esto y tenemos que ir dándole seguridad a que nuestros hijos cuando anden en las calles de nuestro país anden sin temor y nosotros estar en la casa sin la incertidumbre de que alguien lo vaya a agarrar y porque lo agarró preso el muchacho le dijo una mala palabra o cualquier situación que se dé haya que avimbarlo al punto de que dure 15, 3, 2 o un día interno y se muera. Así no. Gracias.